Entrega, entrega, compadre El güey no corre, tiene las fotos como yo y un 10 fuera de la casa Yo no corro, yo veo nomas Yo no estoy viendo Canelo, ahí entras Van a ver Claro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos atir! ¡Sí, sí! ¡Ha�os ahora, tío! No te daremezs de que se nos pare. ¡Vamos a luchar y nos vamos ahí por debajo! ¡No termine con él! ¡No termine con él! ¡No termine! ¡No termine con él! Para que lo digas, para que se bajen. ¡Tan rápido!